Cerca de 400 personas se reunieron anoche en la autopista Costanera Norte en una serie de carreras clandestinas. El hecho provocó cortes de tránsito, lo que motivó la llegada de carabineros cerca de las 2 de la madrugada. Todo terminó sin detenidos. Pablo Barça nos entrega los detalles. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, sin detenidos, pero con 38 multas y obviamente la preocupación de los vecinos y también de la policía, que obviamente tiene que estar atento a este tipo de situaciones. Lo que sí está claro es que llegó este grupo de cerca de 400 personas. Era una convocatoria que se había hecho a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. También era otro del punto, obviamente, de la convocatoria, el mall de la dehesa. Y ahí derechamente hubo un operativo bastante importante, carabineros, también la misma gente del mall, comenzó a cerrar las puertas y ahí fue finalmente que estas personas, estos automovilistas, comenzaron a desplazarse hacia la costanera norte. Uno de los puntos importantes fue la COPEC. Ahí llegaron la gran mayoría de las personas, estamos hablando de cerca de 400 personas, para que se hagan la idea también que finalmente estaban adentro de un servicio centro. Así que uno de esos puntos importantes también ya los ruidos molestos para los vecinos y la seguridad, que finalmente era lo que más llamaba la atención, porque estamos hablando de autos que andan a exceso de velocidad, obviamente, pero otro de los puntos llamativos es que son autos tuneados, algunos que pueden tener algún tipo de desperfecto y obviamente pueden causar un problema mayor, incluso un atropello, sería lo más bajo si lo podemos llamar de alguna forma. Usted lo ven en las imágenes, son grupos bastante grandes, son filas de gente que están, en este caso, viendo estas carreras, estos piques, también como le llaman, de estos autos que son modificados, que incluso sobrepasan fácilmente los 200 kilómetros por hora, y que incluso algunos de ellos llegaban hasta los 100 kilómetros por hora al acelerar a 5 segundos prácticamente. Así que también eso es uno de los puntos importantes. Carabineros, obviamente, estaba atento gente de la autopista Costanera Norte, también llegaron al lugar porque obviamente estaban obstaculizando la autopista, era una complicación para las personas que estaban en el sector, estamos hablando entre las 10 y la 1 de la mañana, así que primero el ruido molesto, segundo la seguridad y tercero también las personas que se encontraban ahí, obviamente no dejaban desplazar a los otros automovilistas que iban de retorno a su casa, o incluso a la zona norte de Santiago. Así que hasta el momento Carabineros, como tú lo comentaste, no tiene detenidos, pero sí, en este caso pasó 38 infracciones de tránsito, primero por obstaculizar la vía y además hacer caso omiso de la señal de Carabineros de Servicio. Todas estas infracciones fueron llevadas al segundo juzgado de policía local de Vitacura. Así que primero esa preocupación de la gente, primero 400 personas, esta congregación bastante multitudinaria que incluso pudo terminar en algo peor, porque ustedes lo ven en las imágenes, mucha gente en los costados y es algo que no es autorizado. Estamos hablando de exceso de velocidad, no están las condiciones de seguridad en el lugar. Para primero las personas que llegaron a ver o incluso participar, y ya derechamente para los vecinos que van de retorno a su casa, y obviamente se encuentran con la pista obstaculizada o derechamente cortada, como fue por cerca de una hora por estas personas. Así que para más antecedentes pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros. Solo tenemos un aproximado que alrededor de unas 400 personas estaban en el lugar de La Costanera. No obstante ello, a pesar de que la intervención de Carabineros fue espontánea, de poder prevenir este hecho, se dio término a la ocurrencia de la carrera clandestina. Eran bastantes personas, pero Carabineros, insisto, con las herramientas que le da el principio de legalidad, pudo obtener la información necesaria para poder dar término a esto, infraccionar y denunciar los hechos que revistan carácter de delito. Claro, porque eso es uno de los puntos importantes. Carabineros pueden infraccionar por el obstaculizar, por el exceso de velocidad, también alguno que pueda andar sin patente, porque claramente aquí no solamente son las carreras, sino que también esta especie de tuning, algunas personas cambian las patentes, le ponen de otros países y es ahí que también se oculta esta identidad, entre comillas, esta placa patente de los automóviles. Así que eso es uno de los puntos a investigar, pero también esta gran congregatoria, que son cerca de 400 personas, son decenas de autos, de motocicletas, entonces también está la preocupación de la seguridad, primero no solamente de los conductores, sino que también del público que se encontraba ahí, algo que no es autorizado, que no es una organización, si bien es una organización, es a través de las redes sociales, no es algo oficial, no cuenta con algún tipo de permiso, así que también hay que tener ese punto en consideración y bastante atento a eso. Pero ¿qué puede pasar? ¿Se puede infraccionar? ¿Se puede también detener a las personas? Hay aparentemente un vacío legal y eso fue lo que conversó con nosotros esta mañana la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterin Martorell, y quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. El Carabineros llegó al lugar, se cursaron infracciones, y eso habla de una debilidad normativa que tenemos como país. ¿Por qué? Porque esto no está tipificado como delito. Y en ese sentido, señalar que el Presidente de la República presentó un mensaje con un proyecto de ley donde establece este tipo de carreras como delitos, y no solo eso, sino también sanciona a quienes las coordinan. Ese proyecto de ley iba a ser votado en general en la Cámara de Diputados esta semana, no se votó finalmente, se corrió para la próxima, creo que esto de nuevo nos recuerda la importancia de que avancemos en las materias que hoy día son prioridad para los chilenos. La situación de ayer fue sumamente compleja para todas las personas, se sintió mucho miedo, fue una conversación para toda la opinión pública hoy día, y este proyecto fue presentado hace más de un año, y por lo tanto nuevamente recordar la importancia de sacar adelante los proyectos de ley, sobre todo en aquellos casos en que la normativa vigente no está a la altura de la situación. Claro, no está tipificado como un delito, pero claramente ustedes lo ven en la falta de seguridad también en la autopista. Estamos hablando de vehículos que sobrepasan los 200 kilómetros por hora, estamos hablando de estos famosos piques, estos cuartos de milla, donde incluso habían motocicletas, repartidores de comida también que participaron de este evento, entre comillas, y que hay también esa preocupación de parte de las autoridades. Primero, porque no está tipificado, es algo que está en el Parlamento, obviamente estamos a la espera de que esto obviamente vaya a evolucionar, lleva más de un año, así que también está esa discusión latente. Lo que sí está claro, también hemos hablado con expertos, y es lo que hemos recalcado desde un principio, la falta de seguridad en este tipo de eventos no están autorizados, pero obviamente acá lo que importa es el problema que pueden causar, son accidentes, pueden incluso perder la vida no solamente los conductores, sino que también las personas que van a ver estas famosas carreras clandestinas. Así que para más antecedentes también, pasemos a escuchar la palabra de los expertos. Este tipo de actividades hoy por hoy es una realidad mundial, esto existe en muchos países del mundo. La recomendación importante es para este tipo de agrupaciones, pedirles que establezcan contacto con las autoridades, por ejemplo con los municipios, con carabineros, a modo de contar con el apoyo de la autoridad pertinente y hacer que este tipo de actividades se organicen de manera segura. No es recomendable utilizar la vía pública porque la peligrosidad aumenta de manera exponencial. Es fundamental contar con el apoyo de las autoridades y desde el punto de vista de nuestra experiencia en producción de eventos deportivos, existe hoy por hoy el interés de las autoridades de apoyar este tipo de actividades. Es una forma de socializar, es algo que se hace en el mundo, pero resulta fundamental hacerlo de manera segura. Claro, algo que se ha ido repitiendo a través de los años, pero también a nivel internacional. Entonces de ahí también la preocupación, tratar de tener algún tipo de conversación con las autoridades. Ustedes lo escuchaban al productor general del rally móvil hablar en este caso con la alcaldía, incluso también con la intendencia. Entonces primero resguardar la seguridad de las personas que llegan a estas famosas carreras y también obviamente lo más importante, saber qué va a pasar con esto. Nosotros vimos a través de los grupos, estamos hablando de Facebook, de Instagram, que obviamente ya están llamando a convocar a otras instancias. Así que nosotros quedamos atentos a toda la información que nos puedan entregar de parte de las autoridades, como también si se puede volver a repetir o no este tipo de carreras clandestinas. Exactamente, hay varias dudas en relación a cuáles deben ser los procedimientos, las sanciones para las personas que participan y que se toman una autopista obviamente sin autorización. Muchísimas gracias Pablo por esa información. Buenas tardes.